...puede lesionar un derecho, suspenderlo, hasta en tanto el juez no decide si ese acto es constitucional o inconstitucional. Es suspender el acto, no anularlo, no extinguirlo. Aquí lo que determinó el juzgado fue suspender definitivamente ese acto reclamado, y hasta en tanto no se resolvió el amparo. Ahora ya se resolvió el amparo. Ya el juez, ¿qué manifestó el juez? Se violó el derecho a la consulta, porque previamente a la expedición de la manifestación de impacto ambiental tuvo que haber sido consultada la comunidad. Eso es lo que determinó el juez. Ahora, ¿qué sigue? Las empresas afectadas pueden interponer el juicio de revisión, interponer el recurso de revisión. El recurso de revisión, ¿quién lo puede conocer? Un tribunal colegiado en materia administrativa aquí en el Estado, en el sexto circuito, o bien la Suprema Corte a traerlo, la segunda sala. ¿Por qué lo puede traer la Suprema Corte? Por estos dispositivos, que son de aplicación general, y que como les reitero, están unas normas que aparentemente es neutra, que están dando un trato diferenciado a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Y qué tiempo tiene la empresa? Diez días, a partir de que les notifican, tiene diez días hábiles para interponer el recurso de revisión. ¿Que eso es cuando? No les conozco en este momento, no sé cuándo les notifique, les tiene que notificar mañana, pasado, no sé si no. ¿Y entonces el avance de las obras no se está en conocimiento de cuánto era? No tenemos conocimiento. Ok.